El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bayupar negó la acción de tutela interpuesta por Darlene Guevara en contra del Consejo Superior Universitario, con la que pretendía quedarse en el cargo de rectora de la Universidad Popular del César. Con esta medida ordena la suspensión de Guevara, quien ha sido notificada por conducto concluyente, decisión que debe ser atacada inmediatamente. En la tutela, la rectora solicitaba al Consejo Superior Universitario que, se abstuviera a decidir sobre el acatamiento de la medida provisional de suspensión emitida por el Consejo de Estado, hasta tanto la suspensión no se encuentre debidamente notificada y ejecutoriada, y que en consecuencia, se abstengan de proceder con la designación de un rector encargado. Guevara interpuso la tutela el pasado 22 de mayo, argumentando que se le pudiera generar un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que había una sesión programada del Consejo Superior del Estado para el 26 de mayo del año 2020. En el fallo del juzgado, argumenta que al no existir la supuesta pretermisión de las garantías propias del debido proceso invocada por la demandante, quien tiene total libertad para ejercer los recursos de ley cuando se reanuden los términos procesales, esto sin que ello implique la postergabilidad de la ejecución de la orden de la medida cautelar, que acarreo representa un peligro actual de causarle perjuicios irreparables que justifiquen el uso de la acción constitucional de tutela como un mecanismo transitorio de protección de sus derechos. Por tal razón, al no existir un bien jurídicamente protegido que se esté amenazando, deteriorando y o vulnerando en el momento preciso de la interposición de la acción de tutela, es del caso negar el amparo solicitado, como en efecto se ordenó.